recibe un abrazo es un gusto saludarte me encuentro en este momento en tailandia y quería dedicar unos minutos a hablarte acerca de algo que en oriente conocen desde hace muchos años pero con nosotros en occidente apenas estamos empezando a trabajar y es la importancia de cuidar nuestra energía vital hoy quiero hablarte acerca de cómo elevar tu energía cómo proteger tu energía y sobre todo cómo utilizarla de la manera correcta algo que me llama mucho la atención y es que en oriente a través de diferentes técnicas trabajan desde hace muchos años siglos tal vez con el cuidado de la energía por ejemplo los japoneses practican el reiki que es una especie de curación que contribuye a la salud física a través de la del adecuado equilibrio de los puntos energéticos del cuerpo en india se trabaja algo similar a través de lo que llamamos kundalini de hecho hay una especie de yoga que se llama kundalini y en china por ejemplo lo practican también a través de técnicas como el tai chi es aquel aquella técnica en la que tú ves a las personas realizando movimientos suaves armonizando su cuerpo y de esta manera ellos elevan la vibración y sincronizan los puntos energéticos también a través de la meditación lo que hacemos es sincronizar nuestros siete chakras y de esta manera elevar los puntos energéticos de nuestro organismo pero quería detenerme para contarles algo muy especial acerca del taoísmo que creo que tal vez es uno de los conceptos más integrales acerca del manejo de la energía en el taoísmo ellos tienen una creencia muy bonita y es que cuando nosotros nacemos dios el tao que es algo innombrable el universo la fuente como quieras llamarlo el tao nos dice que cuando nacemos llegamos con tres tipos de energía o tres tipos de regalos uno de ellos es el llamado yin que corresponde a nuestra estructura física a todos los fluidos que hay en nuestro cuerpo a nuestra esencia física a nuestra sangre nuestros órganos las características físicas que nos acompañan el segundo es el chen y el chen tiene que ver con tus capacidades mentales con esos dones y atributos con esa intuición que tú tienes desde el momento en que nace y por último el más importante es el chi lo que llamamos la energía vital esa carga que te ayuda a vibrar que hace parte de tu esencia y que es la clave para crear la realidad que te rodea porque cuando tu chi está vibrando bajo o está vibrando alto los resultados se manifiestan en tu realidad el universo te genera un entorno que esté en sincronía con la energía en la que tú vibras imagínate que estamos hablando de una sintonización de ondas como cuando estamos sintonizando la radio tu cuerpo tu mente y tus acciones son el dial que sintoniza la música que se va a escuchar en tu vida y se sintonizan se sincronizan a través de tu energía entonces no se trata de que haya energía mala o energía buena simplemente se trata de que hay energía densa o energía alta quiero ponerte un ejemplo más porque si no estás muy familiarizado con este tema al principio te puede sonar un poquito extraño imagínalo como el agua que puede alcanzar diferentes estados todo lo que estamos viendo en nuestro plano material es vibración la materia de hecho lo demuestra la física cuántica no es más que una serie de vibraciones en las que los átomos los electrones y los protones están permanentemente y eso es lo que nosotros percibimos como lo denso pero en realidad todo esa energía para llevarlo al ejemplo del agua imagínate que cuando estás con unos pensamientos negativos con acciones negativos o cuando estás pronunciando palabras decretando cosas negativas lo que ocurre es que el agua en este caso tu energía baja su vibración y por lo tanto adquiere un estado sólido un estado denso sin embargo cuando tus pensamientos tus acciones y tus emociones son positivas lo que hacen es que vibran suficientemente alto como para que vuelvan al estado líquido o incluso si estás muy sintonizado si estás meditando si estás súper conectado con tu esencia con tu poder llegan a vibrar tan alto que pueden alcanzar un estado superior de conexión con la fuente imagínate que es como el agua que cuando está vibrando muy fuerte con el calor lo que hace es que se vuelve tan sutil que se evapora se vuelve vapor entonces para recapitular tu vida es un reflejo de la energía en la que tú estás vibrando tus pensamientos tus acciones y tus emociones determinan cómo estás sintonizando tu energía es muy importante entonces que seas consciente de esto que todo todo la vida todos los días cuando tú te levantas estás creando tu realidad y que tu realidad es directamente proporcional a la forma en la que tú te estás sintiendo cuando tú te levantas y te derramas el café por la mañana y empiezas a decir hoy va a ser un mal día y empiezas margineado sales de tu casa mal peleando con tus seres queridos no te sientes bien en efecto en psicología lo llamamos profecías autorrealizadas si lo miramos desde el concepto de la energía lo que ocurre es que ese día llegas tarde a la oficina te regaña tu jefe no logras alcanzar el bus el metro todo te sale mal precisamente porque tu energía es tan densa que lo que estás atrayendo a tu vida son cosas y situaciones personas y circunstancias que vibren en la misma situación que estén lo suficientemente bajos como para sintonizar contigo entonces eso es lo más importante mucho cuidado con tus pensamientos con tus palabras y con tus emociones pero lo segundo es que en la vida también las personas son vampiros de nuestra energía cuando tú estás vibrando muy alto y estás rodeado de personas que también están en tu misma sincronía lo que hacen es que juntos se suman y juntos elevan su vibración lo cual es sumamente positivo pero cuando tu energía no es lo suficientemente alta eres muy vulnerable a que personas con una energía densa te roben la tuya este tipo de personas que sólo te buscan para quejarse que sólo te buscan para hablar negativamente para criticar para decir mentiras lo que están haciendo es que necesitan de otras personas para descargar aquello que está en su interior y que les está pesando consciente o inconscientemente tú te vuelves en un receptor de esa energía densa por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con las personas y con los ambientes estos los ambientes tóxicos si quieres más información acerca de esto te invito a que visites mi canal de youtube tengo un vídeo hermoso acerca de cómo protegernos y sobre todo cómo tratar a las personas tóxicas así que mucho cuidado con los vampiros y con los ladrones de tu energía mucho cuidado con tus acciones con tus pensamientos y con tus emociones pero sobre todo recuerda que tú no eres víctima que tú eres un protagonista que tú eres un creador que dios la fuente del universo te han dotado de los recursos mentales físicos y sobre todo espirituales suficientes como para que crees una realidad de abundancia de prosperidad que puedas materializar todo aquello que sueñas para mí por ejemplo este viaje de un mes por hacia era un sueño y lo materialice como vibrando alto y al mismo tiempo enfocando mis pensamientos mi energía mis mis acciones y mis emociones a que pudiera concretarse rodeándome de personas positivas trabajando por mis sueños enfocándome con amor y sobre todo sintiéndome merecedora de la abundancia que hoy me rodea y esto es abundancia ver esta hermosura de playa esta hermosura de naturaleza los peces los monos la gente hermosa que estoy conociendo en este viaje la compañía de mi esposo que es una bendición son el resultado de la energía en la que vibro y te hablo de esto con propiedad porque yo también tuve que vivirlo que entenderlo que comprenderlo para poder materializar lo recuerda que te quiero muchísimo te envío bendiciones y abrazos y seguimos en contacto muy pronto besitos déjame tus comentarios me encantará saber qué opinas acerca de este tema y de qué otros temas quisieras que te hable me voy sin no me voy sin antes mostrarles un poquito de este paraíso y eso es hasta la próxima bendiciones y y y y y y Gracias por ver el video.